¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la Liga BBVA, bienvenidos al Camp Nou, donde en unos instantes va a dar comienzo el partido correspondiente a la 37ª jornada del Campeonato Nacional de Liga Español. Un partido que va a enfrentar al FC Barcelona y al FC Barcelona. Menudo partidazo que tenemos por delante, es la primera oportunidad para los hombres de Luis Enrique de ser campeones de Liga. Para ello necesitan ganar al Español, esperar que el Atlético de Madrid pierda y que el Real Madrid no pase del empate. El Barça actualmente es el líder de la Liga BBVA, tiene 85 puntos, el Atlético de Madrid le sigue también con 85 unidades, el Real Madrid es tercero con 84 puntos. Son los tres equipos que tienen opciones de ser campeones de Liga, pero el Barça, como decíamos, es el único que depende de sí mismo. Por su parte el Español es décimo cuarto clasificado, tiene 40 puntos, está a 5 de la zona de descenso, no está salvado aún de forma matemática, pero como se suele decir, virtualmente ya está salvado porque sería francamente difícil que acabara descendiendo el conjunto blanque-azul, el equipo catalán. Y este es el mosaico con el que los aficionados reciben a ambos equipos. De esta manera se presenta hoy el Camp Nou para este derbi catalán. Impresionante el mosaico con esas letras en las que se puede leer, Somitots, vamos todos. Ese es el eslogan que usan los aficionados del FC Barcelona para animar a sus futbolistas en esa lucha por ser campeones. Es la temporada 2015-2016. Partidazo el que tenemos por delante porque se trata de un derbi y como todo derbi siempre hay bastante morbo alrededor del encuentro. Lo iremos comentando a lo largo de la retransmisión. Antes las alineaciones. Esta es la del FC Barcelona que sale con Ter Stegen en la portería. Jordi Alba, Mascherano, Piqué y Alves en defensa. Rakitic, Busquets, Iniesta en el centro del campo. Arriba en el ataque por la izquierda Neymar. Por la derecha Lionel Messi, Luis Suárez como principal referencia ofensivo del cuadro azulgrana. Y este es el once del español, el once de Konstantin Galca. Pau López en la portería, Javi López en el lateral derecho, en el izquierdo Víctor Álvarez. Duarte y Rocco de centrales. Víctor Sánchez, Cañas y Pápez de Opa en el centro del campo. Asensio y Hernán Pérez acompañan al ecuatoriano Felipe Caicedo en la punta del conjunto blanquiazol. Tiene bajas importantes el español de Barcelona para este partido, sobre todo en defensa. No está Álvaro, tampoco Óscar Duarte, los dos centrales titulares. En su lugar juegan Enzo Rocco, el chileno, el ex del Elche y Rubén Duarte, que normalmente suele ocupar la posición de lateral, pero que en el día de hoy, y por esas bajas, jugará de central. Como decíamos antes, hay mucho morbo alrededor del partido, porque evidentemente el español, siendo máximo rival ciudadano del Barça, tiene la posibilidad hoy de sumar al menos un punto y de alguna manera complicarle el título de liga al Barça. Se va a guardar un minuto de silencio en el Camp Nou, lo respetamos. Gracias. 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 Acaba el minuto de silencio en el Camp Nou, conjurándose los futbolistas periquitos, los futbolistas del español, los del Barça ya posicionados sobre el terreno de juego. Y ahí vemos la imagen también de los aficionados del Barça, rugiendo ya desde la grada, esperando que se inicie este partido en el que insistimos, dependiendo de otros resultados, el FC Barcelona hoy ya podría cantar el título de liga, ya podría cantar el campeones, porque si el Atlético de Madrid pierde y el Real Madrid no pasa del empate, y si gana el Barça evidentemente, ya tendríamos nuevo campeón de la liga BBVA. Está todo preparado para que arranque el partido, posicionado sobre el terreno de juego, los 22 protagonistas, todos ya en el tablero, el árbitro que pita el arranque del encuentro, a la derecha de la imagen, de color blanqueazul el español, a la izquierda de azulgrana el FC Barcelona. Y hablando de lo que decíamos, de ese morbo añadido que tiene el partido por tratarse del máximo rival ciudadano, el español espera sumar en el día de hoy para certificar de forma matemática su permanencia en la liga BBVA, pero también evidentemente para intentar complicarle la vida al Barça en esa lucha por ser campeón de liga. Y en ese sentido hay un precedente, y es que la temporada 2006-2007, la situación era muy muy parecida a esta, el español ya tenía los deberes hechos como hoy, que casi ya los tiene hechos, jugaba en el Camp Nou, y buscaba también sumar para acabar bien la temporada, y por qué no, para complicarle las cosas al Barça en la liga. Fue el día del famoso tamudazo. Raúl Tamudo, delantero del español, consiguió marcar un gol en el minuto 89, que hacía que el Barcelona acabara viendo como el Real Madrid le pasaba por delante en la tabla clasificatoria, y de esa manera al final el campeón de liga fue el equipo merengue. El Real Madrid jugaba en el campo del Zaragoza, a la misma hora, en el mismo momento, y en el minuto 89 conseguía empatar Barniste Elroy en el campo del Zaragoza, en la Roma-Areda, el Barcelona aún así seguía siendo campeón, pero Raúl Tamudo apareció en el 89 para marcar el 2-2, y de esa manera con empate para el Madrid y empate para el Barça, el campeón era el Real Madrid. Así que con ese recuerdo se presentan hoy sobre el terreno de juego ambos equipos, mucho se ha hablado de ese tamudazo en la previa de este partido, veremos si se repite o no. Mueve la pelota el Barça, es Neymar el que regatea, el que intenta llegar a la línea de fondo, centró, el balón rebotado, intenta rechazar ya la zaga Periquita. Le vemos a la imagen a Constantin Galca, el entrenador del español, no fue él el que arrancó la temporada con el equipo blanqueazul, era Sergio González, el técnico que arrancó este curso 2015-2016 en el banquillo del español, pero fue destituido a mediados de diciembre, llegó Constantin Galca, y desde entonces tampoco ha mejorado demasiado la situación del español, que ha ido jugando en los puestos de abajo durante toda la temporada, sufriendo más de lo que se esperaba en el arranque del curso. Intenta llegar ese balón Felipe Caicedo, corre Marco Asensio para intentar cazar esa pelota, hay falta de Marco Asensio, la indica el árbitro, saca ya rápidamente el Barça. Mueve Iván Rakitic, Rakitic reteniendo la pelota, sirviéndola atrás, marca el Atlético de Madrid, es el 0-1 en el Ciudad de Valencia, en el campo del Levante, así que ahora momentáneamente sería el Atlético de Madrid el nuevo líder de la liga BBVA. Lo vemos ahí en la tabla, el Atlético de Madrid con 88 puntos superaría al Barça, pero evidentemente queda muchísimo partido por delante, hay mucho aún por jugar, tanto en el campo como en el Ciudad de Valencia y en los otros estadios de la liga BBVA. Como ya saben, hoy esta 37ª jornada se disputa en horario unificado, todos los partidos están teniendo lugar ahora mismo. a las 5 de la tarde, hora española. Hay un futbolista tendido sobre el césped, el árbitro que no para el juego, se trata de Mascherano y al final la envía a saque lateral Gerard Piqué, se ha hecho daño a Mascherano, le vemos ahí sufriendo. Vamos a ver la repetición. Hernán Pérez que tocó la pelota y posteriormente impactó en la espinilla de Mascherano. Bueno, menuda entrada, le ha clavado los tacos el paraguayo del español, Hernán Pérez. De forma voluntaria o no, eso ya es otro debate. Tocó primero la pelota, pero después con la bota levantada impactó con los tacos. En la pierna de Javier Mascherano, el argentino que se marcha del terreno de juego algo renqueante. Vemos en esa toma como toca el balón, pero después el golpe es terrible. Suerte de las espinilleras, para eso están, ¿eh? Para eso están las espinilleras. Bueno, pues mueve la pelota el Barça, la entrega atrás Dani Alves. Controla el balón Javier Mascherano. Mascherano, entrega de cara para Sergio Busquets. Ya la devuelve Busquets a Mascherano, combinando Javier Mascherano con su pareja en el centro de la zaga, Gerard Piqué. Piqué, avanzó en los metros y vuelve a asistir a Mascherano. Mascherano abriendo un poco más a la izquierda. Jordi Alba pide el apoyo de algún compañero. Al final es Neymar quien se ofrece. Neymar ha cortado bien la defensa del español, intenta salir el cuadro periquito, intenta salir con velocidad el conjunto de Constantín Galca, que sabe lo que es marcar esta temporada en el Camp Nou. Como decíamos al inicio de la retransmisión, Barça y Español se han enfrentado tres veces esta temporada, dos de ellas en Copa. Y el Español perdió en este campo por cuatro goles a uno en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Pero empezó marcando. Fue Felipe Caicedo el que marcó el primer tanto del partido. Después el Barça le dio la vuelta al marcador. Y como decíamos, acabó cuatro a uno ese encuentro. En la vuelta ganó el Barça también en Corne y al Prat por cero goles a dos. Se clasificó para la siguiente ronda al Barcelona, que como ya saben ahora está en la final, esperando al Sevilla. Intenta regatear Neymar. Ahí va el centro. La pelota rechazada por Víctor Álvarez. Le cae a Dani Alves. Alves intenta abrirla a la derecha. Se anticipa bien por ahí. Víctor Álvarez no consigue llegar al cuero Messi. Agarra Messi que saca y hacia atrás la tiene Dani Alves. Toca de cara para Busquets. Messi retrasa de nuevo para Dani Alves. El brasileño abre a la izquierda. Neymar toca de primeras. Buscaba dársela a Luis Suárez. Pero ha cortado el chileno Enzo Rocco. En el precedente liguero del partido de la primera vuelta, el español sí consiguió puntuar contra el Barça. En el estadio de Corne y al Prat cero a cero en el electrónico. En un partido vibrante, muy pero que muy emocionante. Y también con algo de polémica. Pelota que llega a la medialuna. Intenta salir Diop. No consigue llegar esa pelota. Y ahora el que accede es Messi. Ha caído Lionel Messi. Hay falta en la frontal del área, en la medialuna. Y ojito porque Lionel Messi está claro. Es un auténtico especialista en este tipo de acciones. A balón parado. Vemos la repetición de la falta de Víctor Álvarez. Empuja al número 10 del Barça. Y como ya era de esperar, se prepara para votar la falta Messi. También está Neymar. Vaya par de futbolistas para encargarse de este tipo de lanzamiento. Leo Messi, por cierto, además es un auténtico especialista contra el español. Es el máximo goleador histórico de los derbis barceloneses. Ha marcado 15 goles en todos los derbis que ha disputado contra el español. Y vemos ahí a Pau López colocando la barrera. El guardameta blanque azul. Desgañitándose bajo palos para que todo el mundo esté ubicado en su posición. 22 metros separan la pelota de la línea de gol. Ahí va Leo Messi, el disparo y el gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Marca Leo Messi, marca el primero del partido, lo habíamos advertido. Es un auténtico genio en los lanzamientos de falta. Es un auténtico genio en los derbis. Y de esta manera, con esta genialidad, consigue el primer tanto del partido. Barça 1, español 0. Y esta es la ovación para Leo Messi. ¡Gol! Veíamos en esa última toma como la ejecución del disparo de falta es exquisita, excelente. Lo cierto es que se lanza de maravilla el guardameta del español, Pau López, que llega incluso a tocar el balón, pero va tan tan ajustado con esa rosquita endiablada. Ahora consigue Leo Messi marcar el primero del partido, minuto 8, está ganando el Barça 1-0, que no había atacado aún el FC Barcelona. Habíamos visto 8 minutos de bastante respeto, más posesión claramente para el Barça, pero sin llegadas peligrosas, aunque en la primera efectividad total para el cuadro de Luis Enrique, el primer gol llegó con esa falta de Leo Messi. Ahora apretando un poquito el español arriba, intentaba llevarse la Caicedo, no fue así. Víctor Sánchez también apretaba un poco, el Barça vuelve a ser el líder de la Liga. Ahora BBVA la agarra Andrés Iniesta, se mete en campo rival, la suelta ya para Neymar. Neymar ahora se frena, aguanta ante la presencia de Hernán Pérez. El pase de Neymar llevaba muy buenas intenciones, se desmarcaba Luis Suárez, pero el balón salió por la línea de fondo. Sacará Pau López. Y vean ahí cómo la hinchada silba especialmente a Pau López. Esta es la repetición del gol de Leo Messi. Y fíjense cómo toca, ya lo creo que llega a tocar Pau López, en esta toma lo veremos aún mejor. Pero es que va tan ajustado ese disparo que resulta imposible para el joven guardameta del español parar ese lanzamiento. Decíamos que pitan especialmente a Pau López, los aficionados del Barça, y es que fue uno de los protagonistas de los múltiples roces que hubo en los tres derbys que ya hemos mencionado en esta temporada 2015-2016. Lo acabamos de comentar luego porque ataca al Barça, por ahí va Leo Messi, ya dentro del área la suelta para Suárez, ha parado Pau, ha vuelto a parar y el gol. Gol anulado, gol anulado, gol anulado al FC Barcelona. No parece que se queje demasiado Leo Messi, tal vez consciente de que la acción era ilegal. Vamos a ver la repetición para Pau. Y sí, sí parece que hay fuera de juego de Iván Rakitic. No es la mejor toma para salir de dudas, pero sí daba la sensación de que estaba un pelín adelantado Rakitic. Y vemos ahí a Luis Enrique, se le podían leer los labios perfectamente, mirando a algún compañero en el banquillo diciendo es fuera de juego, es fuera de juego. Bueno, rápidamente se han percatado los miembros del Barça de que había posición antirreglamentaria. En esta toma acabamos de salir de dudas. Está en fuera de juego Iván Rakitic, pero bueno, tampoco por demasiado, por un pelín. O incluso costaría de verlo, habría que analizarlo con lupa para realmente salir de dudas. En cualquier caso, el árbitro, el línea, era apreciado en fuera de juego de Iván Rakitic. Ese gol no ha subido al marcador y el que sí ha subido es el de Leo Messi en el minuto 8. Gana el Barça 1-0 en el Camp Nou. Mueve la pelota Gerard Piqué. Abre a la derecha, la controla Messi, la sirve ya de cara para Dani Alves. Balón que rebota en el cuerpo de Marco Asensio. La pincha Leo Messi, intenta llevársela, pero no lo consigue. El detallito ahí técnico de Leo Messi, luego la garrón y la cartulina amarilla. Está especialmente motivado el Leo Messi y tal vez esa pasión ahora le jugó una mala jugada, valga la redundancia. Pero está con ganas Messi que también fue protagonista en esas acciones calientes de los otros derbis. Vemos otra toma más. Claro, está tendido en el césped Rubén Duarte. Es el hombre que tal vez podría romper ese fuera de juego de Iván Rakitic. Pero el árbitro no ha dado el gol y ahora quien ataca es el español. Intenta llegar Asensio. Pudo haber mano, al menos es lo que pedía Caicedo. No era Asensio evidentemente. Ahora sí, hay falta. Se enfada muchísimo Felipe Caicedo que pide una mano previa. Y ahora el árbitro le pide al ecuatoriano que se tranquilice. No quiere que se le vaya al partido. Y no quiero ser pesado y repetitivo, pero no quiere que se le vaya al partido. Sobre todo teniendo en cuenta estos últimos precedentes donde realmente los derbis fueron muy, muy calientes. Apertura hacia la banda izquierda. Ataca al Barça. Se puede dar la vuelta Neymar. El balón rebotó en el cuerpo de Enzo Rocco. Defendiendo el español. Ataca el Barça desde el pitido inicial. No llega Rakitic. Y el balón se marcha por la línea de fondo. Lo sacará de puerta Pau López. Vamos a ver la repetición. Ese agarrón muy claro, muy evidente de Leo Messi. Y otra toma más del golazo del crack argentino. Para poner un ejemplo de esos piques que hubo en los anteriores derbis. En el partido de ida de Copa hubo un lance entre Leo Messi y Pau López que fue especialmente destacado. Pau en un balón dentro del área agarró el cuero. Leo Messi andaba por los suelos y le pisó. Lo digo para que entiendan por qué se le pita tanto a Pau López. Porque en la retina de los aficionados del Barça aún está el recuerdo de ese pisotón. Del guardameta del español al genio argentino del FC Barcelona. Fueron partidos muy pero que muy calientes. Viremos desgranando algunos detalles de esos derbis para que se entienda bien cuál es la atmósfera. Que hoy se respira en el Camp Nou. No solo se trata de poder ganar la liga sino también de ganar al máximo rival ciudadano, al eterno rival, al español de Barcelona. Y viceversa, claro. Será saque de banda para el español. Vamos camino del primer cuarto de hora de partido. Barça 1, Lionel Messi en el minuto 8, español 0. Saca Javi López, la controla con el pecho Felipe Caicedo. Consigue soltar ese balón para Víctor Sánchez. Al final la pierde el español, recupera Andrés Iniesta. Bien, Víctor Sánchez ahora agarrando de nuevo el cuero, sirviéndolo para Cañas. Cañas tocando pero con demasiada potencia. No llegó Diop. Cuidado porque ataca al Barça. Rakitic ha caído. Hay falta, sí, sí la hay. Hay falta a favor ahora al Barça. Y ojo, porque la posición es parecida a esa que le sirvió a Leo Messi para marcar el primer tanto del encuentro. Ya vemos a Iniesta, a Messi, a Neymar. Los tres jugadores hablando sobre quién se encarga de chutar la falta. Una falta que vemos en la repetición como sí existió de Javi López. Bueno, pues tal vez ahora se anime Neymar. Saldremos de dudas en breve. Quien coloca el balón es Leo Messi, Pau López de nuevo colocando la barrera. Y bueno, si Messi es un auténtico crack para este tipo de jugadas, Neymar otro. Vamos a ver, vamos a ver si tiene el mismo éxito Neymar que Messi o si el propio Messi vuelve a encargarse de la ejecución de esa falta. Pues ahí va Messi, en este caso se le marcha muy alto el disparo de Leo Messi. Directamente fuera. Sacará Pau López. Un Pau López que en la prive del partido ha dicho que desde su punto de vista todas esas rencillas del pasado quedan aparcadas. Que no hay ganas de revancha ni de seguir con ese mal rollo, por decirlo de alguna manera. Que es un partido de fútbol que el español necesita un punto para estar salvado matemáticamente. Que el Barça luchará por lo suyo. Ojo, porque cómo apretaba, madre mía. Felipe Caicedo. Sale desde atrás el FC Barcelona. Pelotazo de Alves hacia el disco central donde ya la recoge Andrés Iniesta que cambia de banda a la izquierda. Con demasiada fuerza la puso Andrés Iniesta. No consiguió llegar Neymar Jr. Servirá el capitán del español, Javi López. De momento, y superado ya el primer cuarto de hora de partido, la posesión es para el Barça. El español defendiéndose e intentándose rápido a la contra, aunque de momento sin fortuna. Tiene buenos futbolistas el español en ese sentido. La rapidez de Hernán Pérez, de Marco Asensio y la eficacia de Felipe Caicedo realmente son buenas armas. Las que tiene Konstantin Galca, el hombre que veíamos en la imagen, para este tipo de fútbol que intenta plantear el español en el día de hoy. Este fútbol al contraataque. La agarra Leo Messi, se da la vuelta. La entrega a la izquierda, el control con el pecho de Neymar. Neymar en el pico del área, necesita algún apoyo. Ya le doblaba Iniesta, tocó para Messi. Messi retrasa ahora. Busquets abriendo un poco más hacia Dani Alves. Alves para Rakitic, de nuevo Alves. Sergio Busquets, el pase en cortito hacia Iniesta. Se puede animar Iniesta, se le echan rápidamente encima y falta. Y va a haber cartulina, va a ser cartulina para Pape Diop. Amarilla para Pape Diop, que llega tarde. No se quejó demasiado el senegalés del español. Se lanzó a por ese balón, pero llegó tarde y lo vemos claramente en esta repetición. Como impacta en el pie de Andrés Iniesta, le valió la cartulina amarilla. Amarilla para Pape Diop. Y otra falta. La tercera ya, en una zona muy parecida a la anterior. Y veremos, en este caso es Neymar el que se encarga de chutarla. Ha colocado en la pelota, parece muy concentrado el ex del Santos. 23 metros desde el balón a la línea de gol. Y ya se prepara Neymar. Ahí va Neymar Junior. El disparo alto y desviado directamente fuera. El primer gol esta temporada de Neymar. El primero de los 23 que lleva el astro brasileño. Fue de falta, precisamente en el Vicente Calderón. En un estadio tan importante, tan difícil como el Vicente Calderón. Y frente a un rival a la postre clave. Porque es el equipo que más cerquita tiene el Barça ahora. Y es uno de los equipos que le podría arrebatar el título de liga. En este caso no tuvo suerte. Neymar que la mandó directamente fuera. Será saque de banda. Para Javi López. Sirve ya Javi López. La envía a campo rival. Es Busquets el que retrase ese balón. Para que la controle Dani Alves. Alves pincha el esférico. Se toma su tiempo ahora calmando un poquito el desarrollo del partido. La cede en corto para Iván Rakitic. Se la devuelve Rakitic. Y ahora Dani Alves cambia de banda para que Alba se la suelte a Iniesta. Iniesta con Mascherano. Busquets. Se equivoca Busquets en ese pase. Recupera al español. Vamos a ver si logran ser veloces los futbolistas blanqueazules. Se gira Felipe Caicedo. Abre a la banda izquierda. Tiene metros por delante Víctor Álvarez. Ya le llega Dani Alves. El pase de Víctor Álvarez muy defectuoso. Recuperación bastante sencilla por parte del Barça. Intenta llegar Papedio. Buena recuperación iba a decir de Papedio. Pero ha cometido falta. La pintó el árbitro en el centro del campo. Vamos a ver la repetición. Pues sí, hay agarrón. Veíamos como quita el balón de forma limpia Papedio. Pero antes había agarrado a Leo Messi. Así que bien pitada la falta. Mueve el Barça. La tiene Gerard Piqué. Piqué. Ruge un poquito el Camp Nou animando a su equipo. Gritos de Barça, Barça. Marcado Messi en el minuto 8. Pero ya estamos en el 20. Neymar quiere deshacerse de dos camisetas blanqueazules. Parece que no lo consigue aunque sigue reteniendo la posición de la pelota. Al final cede atrás para Sergio Busquets. Cambia de banda Busquets para que tenga oxígeno. Dani Alves, el centro de Alves. Rebota la pierna de Víctor Álvarez. Y va a ser córner. Va a ser córner para el Barça. Y si no me equivoco es el primero del partido. Saca el córner Dani Alves. La tiene Neymar. Neymar encarando a Cañas. Se frena Neymar. Al final combina con su compatriota Dani Alves. Rakitic hacia Mascherano. Mascherano de nuevo con Dani Alves. Toca y toca el Barça. Toca y toca buscando un huequecito en el entramado defensivo del español. Resetea la jugada. Atrás. Jordi Alba. Ahora es Mascherano quien la tiene. Para Gerard Piqué. Piqué. Aguanta el balón. Toca de nuevo. Atrás para Mascherano. Mascherano. Abre en cortito. Neymar. Quería que le tirara la pared de Jordi Alba. Pero Neymar entregó a Iniesta. Iniesta con Piqué. Piqué. Piqué lo busca por el flanco derecho. Ha tocado de primeras Messi. El taconazo de Rakitic. Recupera el español. No. Tocó por ahí Cañas. Pero no consiguió hacerse con la posesión. Es Rakitic quien de nuevo va a intentar colgar. Al segundo palo. Hay peligro. Cuidado porque la tiene Neymar. El centro de Neymar. El balón se pasea. Y directamente fuera. Madre mía lo que intentó por ahí Neymar. Ese centro. Y veíamos a Messi conversando con Cañas. Y parecían ambos jugadores hacer rápidamente las paces. Vemos la repetición de ese centro con tanta calidad de Neymar. Ese centro muy estético y que pudo ser también práctico. Porque llevaba peligro el envío de uno de los máximos goleadores del Barça. Ha marcado el 23% de los goles del Barça esta temporada. Y precisamente ha marcado 23 goles. Mueve el español. La tiene Pape Diop que toca atrás ya para Cañas. Ahora es Caicedo el que retrasa. Intenta tener un poquito la pelota el conjunto de Konstantin Galca. Quiere marcharse Hernán aunque apenas le dejan. Al final Diop se equivoca con el pase. Y gojito porque ahora quien contraataque es el Barça. Sale con velocidad Neymar. Ahí va Neymar en la frontal del área. La suelta atrás para Messi. Messi que chuta de primeras. No abre a la derecha. Hay peligro. Ha salido Pau en falso. Le llega el balón a Rakitic. Rakitic centra. Rakitic rebota el cuero en la pierna de Víctor Álvarez. Va a ser córner. Error terrible de Diop en ese pase en el centro del campo. Algo que ha propiciado el contraataque del Barça. Y vemos otra toma más de ese centro de Neymar. Al que llegó Messi. Pero también José Alberto Cañas. Segundo córner del partido. Segundo córner para el Barça. La cuelga Neymar. El balón le llega a la cabeza de Rocco. Intenta salir el español. Vamos a ver si la pone bien arriba Víctor Sánchez. Pues no. Está muy, muy impreciso el español de Barcelona en este partido de la 37ª jornada de la Liga BBVA. Se ven claramente cuáles son las intenciones del español. Se ve claramente cómo se trata de buscar a Marco Asensio para que éste conecte con Caicedo. Por ahí quiere montar los contraataques el cuadro blanqueazul. Pero más allá de esas intenciones, poco más estamos viendo del equipo Periquito. Toca Iniesta para Neymar. Se la devuelve Neymar. Iniesta la suelta para Gerard Piqué. Piqué de cara con Rakitic. Ahora apertura de Dani Alves. Tampoco estuvo muy preciso ahora el exjugador del Sevilla. Se le escapó el balón a Dani Alves. Este se marchó directamente fuera. El Barcelona que ha arrollado a sus últimos oponentes. Viene de ganar 0-2 al Betis. Pero antes se había vencido 6-0 al Sporting de Gijón. Y 0-8 al Deportivo de La Coruña. Después de ese bache de resultados que tuvo y que le permitió al Atlético de Madrid alcanzarle en la tabla clasificatoria. En esa zona alta, segundo clasificado el Atlético de Madrid simplemente por el gol. A ver, es particular. Pero los puntos son los mismos para colchoneros y culés. Pues después de esa mala racha ha conseguido resarcirse el Barça que como decíamos lleva tres partidos. Marcando muchísimos goles y no encajando ninguno. La tiene Mascherano. Que abre a la izquierda. Jordi Alves ya se la devuelve. Mascherano entregó para Neymar. Intentó girarse Neymar. Se queja de una posible falta. No le indica el árbitro. Tampoco pita esta sobre Caicedo. Ataca de nuevo el Barça. Apertura a la derecha. El balón es para Messi. Messi que recorta. Puede chutar Messi. No, porque le frenaron. Recuperación limpia del español. El balón arriba para Caicedo que no consigue buscarse la vida. Bueno, pues al final consiguió rebañarla desde el suelo. Se va también al césped ahora Neymar. Que parece que se ha llevado un golpe. Ambos jugadores han quedado tendidos ahí. No parece que vaya a ser grave. Ya están levantándose. Diop sí se ha levantado. Neymar aún no. Pero sí, ya le vemos de pie. La tiene en cañas. Toca para Pape Diop. Diop con Javi López. López para Inzo Rocco. Posesión del español en campo propio. Vamos a ver cómo combinan ahora los futbolistas periquitos. En busca del gol del empate. Pues ahí va. Le envío para Caicedo. No era malo, ¿eh? No había fura de juego de Felipe Caicedo. Estiró la pierna. El máximo goleador del español. Pero no consiguió cazar el balón. Lleva ocho dianas esta temporada Felipe Caicedo. Sergi Busquets para Gerard Piqué. Ha marcado también el Real Madrid. Ha marcado en el Santiago Bernabéu. Uno a cero. Gana al Valencia. Lo que significa que las cosas están en la zona alta. Exactamente igual que al inicio de la jornada. El Barça líder con 88 puntos ahora. Los mismos que Atlético de Madrid. Y el Real Madrid solo una unidad menos 87. Ahora hay falta y cartulina para Hernán Pérez que rápidamente se disculpó. Agarrón muy claro del jugador paraguayo sobre Andrés Iniesta. Vamos a ver la repetición. Intenta llegar a la pelota. No lo consigue. Y el choque. Bueno y vemos esta toma en la que se produjo ese choque. Creo que fue entre Neymar y Papediop. Sin consecuencias sigue el juego en el Camp Nou. Camino de la primera media hora de juego. Estamos en el 27 y medio. Gana el Barça 1 a 0. Gol de Messi en el minuto 8. Nueve faltas ha cometido el español. Una el Barça. Una estadística que viene a reflejar un poquito lo que estamos viendo sobre el campo. La posición es para los azulgrana. Corren detrás del balón los futbolistas blanquiazules. Neymar consigue marcharse ahora con un buen quiebro. El balón le llega a la cabeza de Diop. Que la envía directamente fuera. Rompió con la cadera ahí Neymar. Despistando su marcaje. Bonito detalle del jugador paulista. Iván Rakitic saca ya en corto para Neymar. Neymar retrasa. Hacia Iniesta. Iniesta con Messi. Messi atrás. Y ahora quien la tiene es Dani Alves. Alves la pone en la media luna. Se la va a llevar Messi. Escondiendo bien la pelota Messi. Ahora toca Víctor Álvarez. Intenta arrancar Marco Asensio. Es su función en el día de hoy. Es lo que tiene que hacer. Él lo sabe. Tienen que iniciarse las acciones ofensivas del español en las botas de Marco Asensio. Es una de las mejores armas del conjunto blanquiazul. Un Marco Asensio que está cedido por el Real Madrid. Y que desde luego, como decíamos, es de los más talentosos que tiene a sus órdenes Constantin Galca. El balón le llega a Caicedo. Caicedo ya se mete en campo rival. Arrancó y hubo falta. Falta favorable en el español. Pues es la segunda falta que le pitan al español de Barcelona en este partido. Vamos a ver la repetición. La zancada ahí de Felipe Caicedo. Y la falta por detrás. De Dani Alves. Vemos a Luis Enrique. Gritando desde el área técnica. Corrigiendo la posición de alguno de sus futbolistas. Cuando ya saca la falta el español pone el pecho Caicedo. El disparo de Felipe Caicedo. Directamente a los guantes de Marc André Ter Stegen. Bueno, pues ha estado bien ahí el ecuatoriano. Teniendo en cuenta que apenas le están llegando balones en condiciones. Esta era una de las pocas posibilidades que tenía Caicedo. Y ha logrado al menos chutar a la portería. Recupera el español. Apertura a la derecha. Es Hernán Pérez quien ya la posee. Hernán que quiere marcharse. Es un hombre que tiene dribbling, que tiene velocidad. Toca atrás para Cañas. Mueve el español hacia la izquierda. Donde la controla Víctor Álvarez. Álvarez con Marco Asensio. Víctor Sánchez, Marco Asensio, Víctor Álvarez. Silva un poquito la grada del Camp Nou. Intenta marcharse Víctor Álvarez. Al final a trancas y barrancas. Pues consiguió forzar una falta. Y vemos a Pape Diop cambiar de camiseta. Porque si no me equivoco estaba sangrando en el labio. Debió quedar manchada la zamarra del senegalés. Y ahora ya le vemos entrando de nuevo al terreno de juego. Vamos a ver cómo bota este tipo de jugadas. El cuadro de Galka. Ahí va Víctor Sánchez. El centro es peligroso. Al segundo palo. Salto. Caicedo. La jugada sigue viva. Ojo porque ataca el español. Le llega el balón a Marco Asensio. Cuelga esa pelota. Está el remate de cabeza directamente fuera. Y menudo golpe. No, no ha pasado nada. Se enfada a Pape Diop de una posible falta de Mascherano. Vamos a ver la repetición. Pues no hay fuera de juego en el saque de Víctor Sánchez. Era peligroso. Qué bien salió Marc-André Ter Stegen para poner los puños. Y despejar el peligro. El español puede hacer daño. Claro que sí. En acciones a balón parado. Ataca el Barça. Ojo con la contra del equipo. Culele envío. Acaba en los guantes de Pau López. Agarra el balón Pau. Que de momento en estos 31 minutos de juego. Lo cierto es que tampoco ha tenido tanto trabajo. Más allá de la jugada del gol. Donde llegó a tocar la pelota. Vemos la repetición del disparo de Caicedo. Pues más allá de la acción del gol. Y de una parada posterior en el gol anulado. Más allá de eso poco ha tenido que intervenir Pau López. Por cierto ha empatado el Levante en el Ciutat de Valencia. Ha empatado ese partido en el que está enfrentando al Atlético de Madrid. Con lo cual ahora el Atlético de Madrid sería tercer clasificado. Y el Real Madrid segundo. Balón en largo para Luis Suárez. Luis Suárez ya dentro del área. Y ya el pase atrás de Suárez. Le va a llegar a Messi. ¡Peligro! Rebota el balón en Javi López. Hay una caída. Pero no ha pasado nada. O al menos así lo ve el árbitro. Se enfada la afición del Barça. Sale con el cuero controlado. Pape Diop. La entregó a Víctor Sánchez. Ahora es Marco Asensio el que tiene que intentar conectar con Hernán Pérez. Pues sí, abrió a la izquierda. Hernán Pérez que se frena. Toca para Marco Asensio. Marco Asensio. La suelta para Víctor Sánchez. Víctor Sánchez abre a la derecha. El envío arriba para Caicedo. Vamos a ver si ya Caicedo puso el pecho Felipe Caicedo. Pero no consiguió llegar al balón. Antes apareció Marc-André Ter Stegen. Toca Iniesta. Toca para Messi. De nuevo Iniesta. Hay espacio en el flanco de Dani Alves. Alves retrasa para Rakitic. Y Rakitic encuentra a Sergio Busquets. Busquets. Abre a la izquierda. Marcado también en el Deportivo en el Madrigal. Villarreal 0-Deportivo 1. Iniesta. Atrás para Mascherano. Controla Dani Alves. Y ahora... Hay falta. Falta muy, muy evidente de Hernán Pérez. Jugador que debería andarse con cuidado porque tiene una cartulina amarilla. Esta falta fue muy, muy clara. Madre mía. Podría haber visto perfectamente la segunda amarilla. e irse a la calle. Vemos las acciones de peligro del partido. El chut de Messi que rebotó en las rodillas de Javi López. Y la caída posterior de Leo Messi. Después de ese lance con Rubén Duarte. Se prepara para votar la falta. Leo Messi también está Neymar. Y insistimos, la última falta de Hernán Pérez realmente era algo imprudente. Teniendo ya una amarilla el jugador paraguayo. Llegó demasiado duro. Ojo con ese centro. La pelota la saca Víctor Álvarez. Y escuchamos los gritos de Javi López a sus compañeros. Diciéndoles, hay dos, hay dos. Para sacar el córner. Van a sacar en corto. Que alguien vaya para allá. Pues ahí lo vemos, hay dos. Neymar y Leo Messi. Vaya dos, vaya par. Cuarto córner para el Barça. Neymar que la cuelga. El taconazo de Rakitic. Era buena la intención, pero ha recuperado el español. Sale Felipe Caicedo. Caicedo entregando para Marco Asensio. Marco Asensio puede tocar para Hernán. Ese pase es muy defectuoso. Y ahora quien se la lleva es Dani Alves. Lo hizo bien el brasileño. Conecta con el argentino Leo Messi. Y ahora buena la recuperación de Víctor Sánchez. Pues no, ha quitado falta el árbitro. Y ya se calienta o pareció que se podía calentar. Amarilla para Víctor Álvarez. Que sonríe, pero imagino que no por estar contento. Y bueno, vamos a ver una repetición para mirar de descubrir qué es lo que ha pasado. Ahí no ha pasado nada. Y ahí hay un choque entre Rakitic y Víctor Álvarez. Que llega tarde. Y le hacen ahí un sándwich al jugador recroata. Bueno, la acción ya estaba invalidada en ese momento. Ya habían pitado una falta anterior. Así que ha visto la amarilla de forma un poco absurda ahí Víctor Álvarez. Falta para el Barça. Estamos ya en el tramo final de la primera mitad. Estamos ya en el minuto 36. Barça 1. Messi en el 8. Español 0. Toca en cortito Neymar para Messi. Messi ahora se espera. Vamos a ver qué es lo que está tramando por ahí. Leo Messi recorta la suelta al interior del área. Se gira Luis Suárez. Jogo con Suárez. Aparece muy bien al corte Rubén Duarte. Y todo concluye en un saque de esquina. Creo que ha pitado saque de esquina el árbitro. Vamos a ver la repetición. Se marcha Luis Suárez. Acaba cayendo Neymar. No ha pasado nada. Y Suárez que choca ahí. Y la cuelga ya Neymar. Ha salido Pau pero en falso. Aparece de cabeza ahora Messi. Intenta llegar. Suárez no tiene espacio. El balón superó. El balón superó la línea de fondo. Le estamos viendo poco a Luis Suárez. En estos primeros 37 minutos de partido. Desde luego está apareciendo muchísimo más Leo Messi. Vemos los agarrones, los empujones. Esto es un derbi señores. Esto es un derbi. Vemos otra toma más de la tensión vivida en el interior del área. El abrazo entre Rakitic y Rubén Duarte es cualquier cosa menos romántico. Sacará de portería el cancerbero del español. Pablo López la envía arriba. Intenta controlarla ahora Marco Asensio. La suelta atrás. Víctor Sánchez quiso abrir a la banda. Ahora Víctor Sánchez con la cabeza intentaba llegar al balón. No lo consiguió. Iniesta tampoco logró conectar con Suárez porque cortó cañas. Sal, sal, Víctor, sal, sal, Víctor. Sal, Víctor, sal. Víctor, cuidado, lo lleva. Recuperación del español aunque le dura poquito esa posesión. Es Neymar ya quien conecta con Suárez. Se le escapa al balón a Suárez y ahí falta. Ahí falta sobre Luis Suárez. Falta favorable al Barça. Parecía que iba a sacarla rápido el Barça pero finalmente no. Se toma su tiempo. Falta clara de Inzo Rocco. Leo Messi. Intenta marcharse Leo Messi. Ha marcado el Betis. Barcero Betis 1. Se la lleva Messi. Abre a la izquierda. El balón para Neymar. Ha caído Neymar. Otra falta más. La falta es de cañas. Y la cartulina también para José Alberto Cañas. Pues muchas amarillas ya en el español de Barcelona. Varios jugadores amonestados. Diop tiene cartulina. Hernán tiene cartulina. Víctor Álvarez tiene cartulina. Y ahora cañas. Cuatro amarillas para el español. Una para el Barça. Aquella amarilla que vio Leo Messi. Y vemos la repetición del posible penalti sobre Leo Messi en esa jugada. A la que tampoco hemos prestado mucha atención. Pero la realización nos ofrece una buena toma ahora ampliada. En la que, bueno, tal vez nos deje alguna duda. El árbitro no ha pitado nada. Y ahora lo que hay es una falta. Otra más peligrosa para el español. Favorable al Barça. Ocho metros desde portería a línea de gol. Ahí va el centro de Messi. El cuero rechazado. Le cae a Hernán que tiene que intentar despejar. Pues no lo hace demasiado bien. Le consigue acceder a ese balón Luis Suárez. Ha salido bien ahí con autoridad Pau López. Y ya vemos a Luis Suárez y a Pau López hablando entre ellos. También tuvieron mucho pique Luis Suárez y Pau López en el derbi de Copa. Recupera ahora Luis Suárez. Se ha dormido cañas. Pudo haber falta de Duarte. No, no la hubo. Y saltan chispas. Saltan chispas en el Camp Nou. Es que fueron muy calientes los primeros tres derbis. Sobre todo los dos de Copa. Por poner otro detalle, otra anécdota, por decirlo de alguna manera, de esos derbis. Al término del partido de ida de Copa que se enfrentó en este campo, en el Camp Nou. Los jugadores del español se quejaron de que los jugadores del Barça les habían esperado las puertas del vestuario una vez acabado el partido para insultarles o lo que fuera. Lo cierto es que el árbitro recogió tal circunstancia en la ficha y acabó siendo sancionado con dos partidos Luis Suárez. Es decir, que algo pasó porque el árbitro lo vio y dejó constancia de ello en la ficha arbitral. Imagínense cómo debieron ser esos derbis para que sucediera eso, que un equipo hospedara a otro en las puertas del vestuario. Y veíamos ahí cómo se picaban Rubén Duarte y Luis Suárez. Arranca con velocidad Marco Asensio. Abre a la izquierda el centro. Muy malo ahora de Víctor Álvarez. Se marcha directamente fuera. Vemos la repetición de ese salto entre Mascherano y Víctor Sánchez. Se quejaba de un golpe. Esta es la entrada dura de Rubén Duarte, pero parece que toca la pelota. Lo que no tiene tanto sentido es que después de tocar balón, como realmente hizo ahí Rubén Duarte, se fuera a increpar a Luis Suárez. Cosas del derbi. Por ahí va Messi. Messi intenta meterse entre dos camisetas blanqueazunes. No lo consigue. Estamos ya casi en el 42. A puntito de llegar al término de la primera mitad. Mal pase ahora de Víctor Álvarez, que no está teniendo su día. Cada vez que toca la pelota, la acaba perdiendo. Hay una caída. Se va al suelo Felipe Caicedo. No logró retenerla. El centroamericano. Toca Mascherano ya de cara para Sergio Busquets. Busquets la manda arriba y ahora choque entre Rubén Duarte y Leo Messi. Parece que la peor parte se le ha llevado Messi, aunque ya se levantaba y con sonrisa en el rostro. Le agarró un poquito, le abrazó un poco Rubén Duarte. Bueno, aguantando el español, el Barça teniendo más el balón, acercándose con más peligro, aunque tampoco teniendo ocasiones demasiado claras. Recupera el esférico Víctor Sánchez. Toca de cabeza ahora Dio para Caicedo. Hay falta sobre Caicedo. Falta que le sirve al español para coger un poquito de aire. Y para frenar el ritmo endiablado del Barça, marca el segundo. El Real Madrid, 2 a 0. Así que, al menos el equipo Merengue sí está haciendo los deberes. El Atlético de Madrid empata en el campo del Levante. Mal envío ahora de Enzo Rocco. Intenta marcharse Neymar y lo consigue con ese toquecito de calidad. Abriendo a la izquierda Neymar, pisa la pelota, tira la bicicleta. Vuelve a dejarnos un detalle técnico ahí Neymar, aunque al final la pierde. Tocó Diop ahora para Hernán. No es Hernán, es Marco Asensio. Ahora quien la entrega de primeras es Caicedo. Ojo, porque la tiene Diop. El control con el pecho no es bueno. El árbitro había visto una falta previa. La indicó en el centro del campo y se ha hecho daño Diop. Hace mala cara ahí. El exjugador del Levante se llevó un golpe en la cadera. Golpe duro ahí en la cadera. Vamos a ver la repetición. Pues ahí está el impacto seco con Javier Mascherano. Bueno, parece que es el típico golpe que duele, pero que no deja secuelas. Ya se ha levantado Caicedo. Y Renqueante intenta ocupar de nuevo la punta del ataque del español. Marco Asensio se prepara para botar la falta. Y Piqué les dice a sus compañeros que tienen la línea un poquito más adelante. Ahí va el envío de Asensio. Es totalmente inocente, totalmente inofensivo. No trajo ningún problema a la defensa azulgrana. Saca Ter Stegen. Está lesionado Claudio Bravo. De ahí que sea titular hoy el teutón. El alemán Marc-André Ter Stegen. El exportero del Borussia Mönchengladbach. La agarra Rakitic. La suelta para Dani Alves. Y el árbitro que pita al final de la primera mitad. Concluye el primer acto en el Camp Nou. Está venciendo el Barça. Lo está haciendo con un gol de falta directa. Un gol que ha conseguido Leo Messi en el minuto 8. Posesión mucha para el Barça en la primera mitad del español. No atacado más allá de un disparo a puerta de Felipe Caicedo. Pero lo cierto es que el resultado sigue siendo muy ajustado. Barça 1, español 0. Gol de Messi en el 8. El partido totalmente abierto. Así que nadie se vaya. Nos vemos en 15 minutos. Hasta ahora. Y ya estamos de vuelta en el Camp Nou. Donde se está disputando este partido correspondiente a la 37ª jornada de la Liga BBVA. Este partido, este derbi catalán que está enfrentando al Barcelona y al español. De momento gana el Barça 1 a 0. El gol de Leo Messi en el minuto 8. Se prepara un cambio en el español. Va a entrar al terreno de juego Gerard Moreno. Vamos a ver cuál es el futbolista que se retira. Le pareció ver en la cartulina que era el número 17 el que se marchaba. Con lo cual, Constantín Galca sacaría del campo a Hernán Pérez. Y daría entrada, como decíamos, a Gerard Moreno. En cualquier caso, saldremos de dudas en breve. Lo cierto es que Gerard Moreno ya ocupa su lugar en el terreno de juego. Vemos también a Hernán Pérez. Así que no es el paraguayo que se ha marchado del campo. Mueve el balón el Barça. Barcelona, que está ganando, como decíamos, con ese gol de Leo Messi en el minuto 8. Una primera mitad en la que el FC Barcelona tampoco ha tenido muchas ocasiones de gol. Muchos disparos a puerta. Ha chutado seis veces, dos de ellas a portería. El español ha chutado tres veces, una de ellas a puerta. Quien se ha marchado es Felipe Caicedo. Así que cambio natural en la punta del ataque del español. No queda muy claro si tal vez haya tenido algún problema muscular. Felipe Caicedo, un futbolista que a lo largo de la temporada ha tenido bastantes problemas con las lesiones. A pesar de ello, es máximo goleador del equipo con ocho goles. Pero, lesionado o no, se ha marchado. Caicedo ha entrado, como decíamos, en su lugar Gerard Moreno. Sacará la falta el español. El envío arriba de Enzo Rocco. La pelota le puede llegar a Moreno. Intentaba acceder a ese balón. Toca de cabeza Gerard Piqué. Acción invalidada por falta. Sacará esa falta el FC Barcelona. El resultado le es favorable al Barça. Con este 1-0 conseguiría mantener el liderato de la Liga BBVA. Pero no es un resultado cómodo para el FC Barcelona. Un tanto del español haría que perdieran el liderato. Porque, como decíamos en la primera mitad, el Real Madrid está ganando su partido contra el Valencia. Así que, no puede despistarse ni un solo momento el Barça de Luis Enrique. Que es quien mueve la pelota. Agarra el esférico Leo Messi. Alza la cabeza Leo Messi. Necesita algún apoyo. Al final acaba encontrándolo en la figura de Jordi Alba. Accede al balón Jordi Alba. Está lloviendo en Barcelona. La agarra Neymar. Pisa el esférico Neymar. Intenta girarse ahora ante la presencia de dos camisetas blanquiazules. Le persigue. Por ahí Hernán Pérez. Pero ya la controla Andrés Iniesta. Iniesta cuelga hacia la derecha. Corre a por esa pelota. Dani Alves la controla al brasileño. La suelta atrás para Rakitic. Sergio Busquets ante la presencia de Cañas. El taconazo no le sirve para retener la posesión. Tampoco pudo alcanzar la hora Gerard Moreno. Presiona el exjugador del Villarreal. La agarra Andrés Iniesta. Se gira Andrés Iniesta. Busca el apoyo de algún compañero. Al final encuentra a Leo Messi. Se le echan encima rápidamente a Leo Messi. Quiere salir con velocidad del español. Vamos a ver si lo consigue. Por ahí va Marco Asensio. Marco Asensio ve como le corta el paso. Un muy atento Dani Alves. La tiene Sergio Busquets. Abre a la derecha. Intenta meterse Messi. Frena ahora Leo Messi. Se da la vuelta. Sigue agarrando ese balón. Al final lo soltó ya para Jordi Alba. Toca Alba con Neymar. Neymar con Andrés Iniesta. Iniesta ante Diop. Quiere encontrar un pasillo por ahí. Iniesta. Ahora se frena en el pico del área. Ha caído Iniesta y hay falta. Falta favorable al Barça. Vemos la repetición de esa llegada por detrás de Pau López. Y varios futbolistas en el banquillo del español. Ya ejercitándose por si tienen que tomar parte en esta segunda mitad. De momento el único cambio del partido ha sido el que ya hemos mencionado. La salida de Felipe Caicedo. La entrada de Gerard Moreno. Dos hombres en la barrera. Y Pau bajo palos pidiendo concentración a sus compañeros. La falta la va a gotar Neymar o Messi. Vamos a ver cuál de los dos se encarga. Pues al final es Messi. El balón le llega a Diop que la rechaza de cabeza. Toca también con la testa ahora Víctor Sánchez. Le cae a Dani Alves. El envío para Javi López. Le cae a Messi. Messi para Busquets. Busquets aguantando y viendo cómo se le echa encima ahora Diop. Ha tocado Diop. En última instancia el saque de banda será para el Barça. Será saque de banda para el conjunto azulgrana. Saca Jordi Alba. Recibe de nuevo Jordi Alba. Entrega atrás para Gerard Piqué. Piqué abriendo a la derecha. Dani Alves. Dani Alves cede para Iniesta. Iniesta hace lo propio y combina con Rakitic. Sergio Busquets. Con Jordi Alba. Jordi Alba la cuelga. Aunque demasiado pasado ese envío. Se pierde por la línea de fondo. Escuchamos algunos tímidos silbidos para Paulo López. El portero del español. Que como también hemos comentado en la primera mitad. Tampoco ha tenido tanto trabajo. El Barça se ha acercado mucho. Ha estado dando sensación de peligro constantemente. Pero no ha podido concretar ese peligro en jugadas claras de gol. Tan solo dos disparos a puerta en la primera mitad. Cabe destacar eso sí que le han anulado un gol al Barça. Un gol de Iván Rakitic. En situación dudosa. Agarra el balón Gerard Moreno. O intentaba al menos agarrarlo. El control no fue bueno. Se le escapó. Iván Rakitic. Alza la cabeza. Y encuentra Neymar. Bonito detalle de Neymar. Aunque no consiguió completar esa buena idea que tuvo el exjugador del Santos. Quiere avanzar ahora Hernán Pérez. Consigue marcharse de dos. Del tercero también. Ahí está Hernán Pérez. Combinando atrás con Cañas. Cañas para Marco Asensio. Marco Asensio se gira ahora. E intenta pensar en cuál es la mejor opción. Bueno, al final conecta con el paraguayo Hernán Pérez. Hernán Pérez con Marco Asensio. Imprecisión de nuevo en el español. Mal pase de Hernán Pérez. Se la lleva Busquets. Busquets para Dani Alves que sigue devorando terreno. La entrega en corto Dani Alves. Es Messi quien quiere conectar con Suárez. Cortó la defensa del español. Ya recupera al Barça en zona peligrosa. Ojo porque hay peligro. La tiene Suárez. Gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol Recuperación del FC Barcelona, la pelota para Suárez y este no falla nunca. Marca su 36º gol esta temporada. Madre mía, menudo temporadón para Luis Suárez que de esta manera y como comentábamos le da un poquito de tranquilidad al Barça. Marca su 36º gol esta temporada. Lo que son las cosas, le han dado un buen balón y que ha hecho con él, pues conseguir ese importante gol para el Barça. Ese 2 a 0 que calma un poquito el partido. Marca la Real Sociedad el 2 a 0. Un resultado que es bueno para el español porque le ayudaría, a pesar de estar perdiendo, le ayudaría a intentar certificar ya matemáticamente la permanencia. Vemos ahí la zona baja, el español con 40 puntos, ve al Rayo a 5 de distancia y también al Getafe. Algo que le es bueno, evidentemente. Ojo con Rakitic, ha tocado el balón en Zorro. Hay una caída, la de Luis Suárez, pero el árbitro no ve falta en esa caída de Suárez. Pelotazo arriba, tiene ventaja Gerard Piqué. Que espera que agarre el balón Ter Stegen. Vamos a ver la repetición de la caída de Suárez. ¿Hubo contacto? No. Bueno, el árbitro hudgó y no vio falta. Toca el balón Jordi Alba. Abre a la izquierda Sergio Busquets. La tiene Andrés Iniesta. Arranca Iniesta el pase. Era bueno en la intención, no tanto en la ejecución. Marco Asensio que ya sale con velocidad. Quería superar la línea de medio para tal vez conectar con Hernán Pérez, pero le frenaron. Cambia con buen criterio ahora la orientación del juego Luis Suárez. Se la lleva Dani Alves. Sirve en cortito Dani Alves para Leo Messi. Messi quiere marcharse de Víctor Álvarez. Leo Messi conduciendo el balón y soltando un buen envío para Suárez. ¿Puede marcar Suárez? Pues no. Porque lo evitó Pau López. Buena salida de Pau López. El último en tocar fue Luis Suárez. Vamos a ver la repetición. No hay fuera de juego en ningún caso. Lo rompe Enzo Rocco. Y vemos ahí la buena salida del cancerbero del Español, Pau López. Aprieta un poquito arriba Gerard Moreno. Pero de momento no ha gozado de ningún balón en condiciones. Gerard Moreno, un futbolista que es canterano del Español. Que abandonó la escuela formativa del Español aún siendo joven. Recaló en las filas del Villarreal. Pero que en el pasado verano fichó ya para la primera plantilla del equipo en el que se formó. Saca Pau López. La envía a la izquierda. Y ahora la falta sobre Leo Messi. Llega tarde Víctor Álvarez. Empujó a Leo Messi. Vemos la repetición. Como pone los brazos para frenar al argentino. El saque, algo defectuoso. Lo atrapa con toda la ventaja del mundo. Pau López. Ha marcado el Valencia. Recorta distancias. Real Madrid 2, Valencia 1. El Madrid no obstante sigue haciendo los deberes. También el Barça con este 2 a 0. Bonito detalle ahora de Marco Asensio. O mejor dicho de Hernán Pérez. Pase atrás de Enzo Rocco para Pau López. El fallo ahora de Pau López. Se la va a llevar Luis Suárez. Puede marcar el Barça. Ojo con Luis Suárez. El centro para Neymar. Demasiado largo. Error terrible de Pau López. Dejo rebotar ese balón en el cuerpo de Luis Suárez. A punto de aprovecharlo. El jugador uruguayo del Barça. A control a Hernán Pérez. Que acaba empujando a Jordi Alba. No está cuajando su mejor partido. Hernán Pérez. Un futbolista que ha marcado 7 goles esta temporada. Uno de los máximos goleadores del español. Ataca Luis Suárez. Recorta Luis Suárez. Se le echa encima Rubén Duarte. Despeja esa pelota. Saque de banda. Se lamenta Luis Suárez. Que desde luego está interviniendo muchísimo más en el ataque del Barça en esta segunda mitad. Marcado. El segundo del Barça ha marcado, como decíamos antes, su trigésimo sexto gol en liga. En el presente curso. Está en esa lucha por el Pichichi. Con Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Saque de banda para Messi. Sacará Alves. La suelta para Messi. Messi ya retrasa. Resetea la jugada. La envía Gerard Piqué. Piqué con Maschera. No Maschera. No para Jordi Alba. Alba con Iniesta. Se gira ya Iniesta. Ya está de cara. Encontrando a Neymar. Marca el segundo del Deportivo. Un resultado muy, muy bueno para el Deportivo de La Coruña. Que estaba sufriendo. Bueno, está sufriendo aún, evidentemente, hasta que no acaba el partido. Estaba sufriendo por no descender. Este resultado salvaría matemáticamente al Deportivo de La Coruña. Hay falta sobre... Bueno, hay falta. Pudo haber falta sobre Iván Rakitic. El árbitro no la indicó. Tampoco parece que se quejara demasiado el croata. Toca la pelota. Toca la pelota Víctor Sánchez. También es verdad que choca con el exjugador del Sevilla. Pero el colegiado interpretó que debía ser saque de portería. Y ya lo ha ejecutado Pau López. Salta Pape Diop. El balón peinado llega a los dominios de Ter Stegen. Agarra la pelota Ter Stegen. La sirve ya para Javier Mascherano. Controla Iniesta con calidad. No hay falta. Sí, sí, la hay falta sobre Andrés Iniesta. Un futbolista que tal vez es el único jugador del Barça que despierta cierta simpatía entre los aficionados del español. Es curiosa la historia de Andrés Iniesta con el español. Marca, por cierto, el Real Madrid 3-1. Porque Andrés Iniesta tuvo un detalle con el exjugador del español, Dani Harkel, que era capitán del español y que murió de forma fatídica por un ataque al corazón en la pretemporada de la temporada 2009-2010. Era un gran amigo de Andrés Iniesta y en ese gol que marcó Andrés Iniesta en la final del Mundial de 2010. Ojo porque ataca Neymar. Intentaba abrirla a la derecha. Balón interceptado. Pues bueno, Andrés Iniesta, cuando marcó ese gol que le dio su primer Mundial a la selección española, mostró una camiseta en recuerdo a Dani Harkel. Por ese motivo, por ese detalle, la afición del español guarda una cierta simpatía para uno de los capitanes del FC Barcelona. Y es algo a destacar, porque está claro que simpatía los aficionados del español por el Barcelona no tienen absolutamente ninguna. Es fuerte la rivalidad que hay entre Periquitos y Cules en la ciudad de Condal. Balonazo a la esquinita del área. Pon el brazo para llevársela Hernán Pérez, algo que ha apreciado el colegiado. No se queja Hernán Pérez, que como ya hemos destacado en la primera mitad, tiene una cartulina amarilla. Así que no puede tampoco andarse con este tipo de facilidades. Ojo porque ataca Dani Alves por la banda derecha. El autopase demasiado largo de Dani Alves. Pues no, lo que sucedió es que tocó el balón. Rubén Duarte sacará el córner del FC Barcelona. Y la repetición del sensacional pase de tacón de Jordi Alba. Córner para el Barça. Se encargará de ejecutarlo Neymar da Silva Santos Jr. Es el sexto córner para el Barça, ninguno ha votado el español. El centro de Neymar. El remate de cabeza y el gol. Gol, 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 gol. Gol del Barcelona. Marca el tercero Luis Suárez. 3 a 0 en el Camp Nou. Vuelve a aparecer el Uruguayo. Vuelve a aparecer el Pichichi para lograr su trigésimo séptimo gol esta temporada. Para conseguir el 3 a 0 que ya deja semisentenciado el partido. Remató solo, totalmente solo en el interior del área. Luis Suárez no tuvo que saltar para conectar ese balón de cabeza. Bueno, lo cierto es que no tuvo que saltar porque tal vez empuja un poquito a Javi López. Lo veremos ahí en la repetición. Bueno, un poquito, un poquito, sí. Un poquito toca ahí a Javi López. Lo cierto es que de esa manera consigue tener espacio en el interior del área. Y luego el remate certero directamente al fondo de la portería. Ha marcado Suárez, ha marcado el 3 a 0. Gana el Barça que como comentábamos ya casi deja sentenciado el partido. El envío arriba para Gerard Moreno. Podría meterle un poco de picante al encuentro del español si consiguiera meter un gol. Pero, claro, teniendo en cuenta el desempeño de los blanquiazules en ataque durante todo el partido. Es difícil pensar que eso pase. Pero esto es fútbol. Apertura de Luis Suárez. Apertura para Leo Messi. El control de Leo Messi. El envío rebota en la pierna de Víctor Álvarez. Y va a ser córner. Vamos a Neymar. Algo renqueante. Calturina amarilla, por cierto, por una acción anterior. Amarilla para Enzo Rocco. Otra amarilla más para un futbolista blanquiazul. Rocco Álvarez, Pape Diop, Cañas y Hernán Pérez están amonestados en el equipo de Galka. Vemos la repetición de esa falta. Esa entrada durísima de Javi López sobre Neymar. Neymar sacará ese córner Leo Messi. Lo sirvió en cortito para Iniesta. Iniesta se la devuelve a Messi. Messi la pone al interior del área. Controla con el pecho. La baja bien. Bonito detalle ahora de Dani Alves. Que cede atrás. La controla Sergio Busquets. Ha visto la amarilla Javi López por esa entrada que comentábamos. Sobre Neymar Junior. Apertura a la izquierda. Jordi Alba. En cortito para Iniesta. Iniesta abre a la izquierda. Neymar bien entregándosela de nuevo a Iniesta. Iniesta que ha fallado ese pase para Luis Suárez. Recupera al español. Que no consigue pasar de su propio campo en toda la segunda mitad. El futbolista que ha entrado al terreno de juego por Felipe Caicedo ha pasado totalmente desapercibido de momento. Hablamos de Gerard Moreno. Mueve el Barça. Rakitic atrás para Piqué. Piqué. Buena recuperación ahora de Víctor Álvarez. Que se animó un poquito el lateral. La centra hacia el punto de penalti. Ahí no está Marco Asensio. Corre Hernán Pérez para intentar acceder a ese balón. Se la lleva Andrés Iniesta. Iniesta sigue devorando terreno para conectar con Leo Messi. Messi que intenta marcharse. ¿Lo va a conseguir? No. No lo consigue. Al final se le escapó ese balón. Quiere girarse y pudo hacerlo Marco Asensio. Pelota para Pape Diop. Diop con Hernán Pérez. Se prepara un cambio en el español. Y veremos quién entra al terreno de juego en el equipo de Galka. Va a ser Robert. Robert Correa. El dorsal número dos. Que ya se prepara para hacer el segundo cambio en las filas blanqueazules. Entonces entrará al campo pues un defensa. Y se va a retirar un hombre de ataque como Hernán Pérez. Quiere intentar Galka. Imagino frenar mejor al tridente del FC Barcelona. No se va muy contento Hernán Pérez. Aunque la realidad es que no ha aportado demasiado a la parcela ofensiva blanqueazul. Y ha sido protagonista de algunas entradas bastante duras. Vio la cartulina amarilla en la primera mitad. Y yo imagino que Galka ha pensado que tal vez era mejor sacarle del campo para evitar que viera la segunda. Es un futbolista importante del español Hernán Pérez. Intenta llegar al balón. Ahora Pape Diop ha caído dentro del área. Se queja de un posible penalti. Se enfada muchísimo Diop. Pero el que se hizo daño también fue Javier Mascherano. Bueno vamos a ver porque Leo Messi parece que para el juego si la envía directamente fuera. Para que pueda ser atendido Mascherano. Que se ha hecho daño en ese choque con Pape Diop. Vamos a ver la repetición. Bueno pues se ha hecho daño Mascherano en esa patada al aire que ha dado. Bueno al aire. A la bota de Pape Diop. Ha tocado en el jugador del español. Se ha hecho daño ahí en el pie. Javier Mascherano se quejaba de un posible penalti. Pape Diop. El árbitro no lo ha visto. Y vemos a Pau López y a Luis Suárez hablando. Algo que nos gusta de ver. Porque intentan de esa manera arreglar un poquito sus diferencias. Dos jugadores que tienen muchas diferencias. Que las han tenido a lo largo de la temporada. En esos derbis anteriores que a lo largo del partido hemos ido comentando. Pues sinceramente. Uno se alegra de verles hablar. Y de ver que al fin y al cabo son compañeros de profesión. Intentando rebajar un poquito la tensión. Otra imagen que fue muy muy destacada en ese derbi de la ida de Copa. Fue cuando Pau López a la cabra del partido quiso darle la mano a Suárez. Y Suárez se la rechazó. Ataca el español. Le envía a la derecha. Intenta llegar al cuero Robert Correa. Robert Correa que ahora retrasa un poquito su posición. Conecta con Javi López. El centro de Javi López al segundo palo. Tiene ventaja. Ter Stegen ya la atrapa. El guardameta alemán. Controla Gerard Piqué. Piqué. Avanzó un poquito para soltársela ya a Javier Mascherano. Se la lleva Neymar. Ahora poniendo un poquito de calma en su juego el FC Barcelona. que con esta victoria estaría ya muy cerquita de revalidar su título de liga. El Real Madrid sigue ganando. Tendría un puntito menos. El Atlético de Madrid está empatando por lo que suma 86. Pero con esta victoria el Barça seguiría dependiendo de sí mismo. La toca atrás Neymar. Ha cortado bien Enzo Rocco. Se la lleva Cañas. Toca Cañas rápidamente para Gerard Moreno. Gerard Moreno abriendo para Robert. Robert intenta encontrar espacios casi sobre la línea de Kahn. Le agarraron a Robert. Pudo haber falta. Pareció que le habían agarrado. Pero el árbitro no indicó nada. Y cuidado con Neymar. Ya dentro del área. Recorta Neymar. Busca el espacio para el chuz. No toca atrás. Es Rakitic que la revienta. Y la envía directamente fuera. Se quejaba Robert Correa. Ahora quien se queja es el capitán del español. Tiene una posible falta sobre Roberto Correa. Y va a mostrar cartulina el colegiado. A Robert Correa. Por quejarse probablemente al árbitro. Bueno, vamos a ver la repetición de la jugada del Barça. Ese chup potente de Rakitic. Y esta es la acción que tanto enfadó a Robert Correa. Bueno, le agarran. Le agarran del pantalón. Le frenan. Y la repetición también de cómo el árbitro. Demuestra la cartulina a un futbolista que lleva pocos minutos sobre el terreno de juego. Se marcha Jordi Alba. Entra en su lugar. Un futbolista que vuelve tras lesión. Jeremy Mathieu. Puede volver a contar con el francés Luis Enrique. Disputará unos cuantos minutitos Jeremy Mathieu en un encuentro que ya está bastante, bastante resuelto. También ha visto la cartulina amarilla, Pau López. Que es quien saca ya de puerta, quien la envía arriba. Bueno, en el español ahora amonestados. Pau, Javi López, Robert, Cañas, Papedilló, Víctor Álvarez. Muchísimos futbolistas con cartulina. Ataca el equipo Periquito. El balón es bueno para Víctor Sánchez. No consiguió empalmar Víctor Sánchez. Pues una de las llegadas más peligrosas del español. La más peligrosa sin duda de la segunda mitad. Más allá de que no conectara con el balón Víctor Sánchez. Y veíamos el dato de amonestaciones. Siete, siete amarillas ya para jugadores del español a lo largo del partido. Vemos el pase de Gerard Moreno. Muy buen pase de Gerard Moreno. Y el error terrible de Víctor Sánchez que después ha chocado con Mascherano. Que se ha llevado un golpe en el pecho. Está sufriendo hoy Mascherano. Hemos visto varias veces convalesciente de algún golpe a lo largo de este partido. El español va a realizar su tercer y último cambio. Y quería marcharse ahora Messi. No lo consigue. Y ahí falta. Agarrón. A Víctor Álvarez. Marcado el rayo Vallecano. Y vemos la repetición de ese no disparo de Víctor Sánchez. Y otra toma más del impacto en el hombro de Mascherano. Voluntario o no, que cada cual juzgue. Se marcha José Alberto Cañas del terreno de juego. En este nuevo cambio en el español. Sin ninguna prisa se va Cañas. El español que ya ha renunciado a la posibilidad de empatar este partido. Entrará al campo Francisco Montañés. Cambio de perfil de atacante. Se retira un jugador de corte defensivo como José Alberto Cañas. Entra un hombre de banda, un hombre veloz como Paco Montañés. Canterano del Barça, por cierto, Francisco Montañés. Doble cambio en el Barça. Que también va a agotar sus sustituciones. Rafinha y Arda Turán entrarán al terreno de juego. Salta de cabeza a Diop. Intenta dársela a Marco Asensio. Se la lleva Marco Asensio, pero se la lleva en falta. Vamos a ver la repetición. Pues el empujón de Asensio. A Neymar la falta. Y ese cambio y ovación. En el Camp Nou. Vamos a ver quién se retira. Pues se marcha y ahí está. Descochen. Entrará Arturán. Y entrará también Rafinha. El terreno de juego. Vamos a ver quién se marcha. Rakitic. Se va Rakitic. Entra Rafael Alcántara. Rafinha. Recibiendo las felicitaciones de sus compañeros en el banquillo. Ya se han realizado todos los cambios posibles. En este encuentro. En el español ha entrado Robert Montañés y Gerard Moreno. En el Barça ha entrado Mathieu, Rafinha y Arda Turán. Pelotea Ter Stegen. Y aún quedan minutos para que acabe el partido. Al fin y al cabo quedan 17 minutos más el añadido. Así que esperemos que no haya lesionados. Apertura a la izquierda. Apertura a la izquierda. Ya la tiene Jeremy Mathieu. Mathieu para Neymar. Neymar conecta con Arda. Y... Sale Pau López. Se le escapa el gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Rafinha. Llegar y besar el santo. Apenas llevado unos segundos sobre el terreno de juego. Ha marcado Rafinha y ha marcado, pero no precisamente por mérito suyo. Más bien por demérito de Pau López que no agarró. Un balón muy, muy fácil. Es el cuarto del Barça. Vamos a ver la repetición para intentar entender qué le ha pasado a Pau López. el envío de Neymar y Pau bueno, pues qué le ha pasado le ha pasado que es humano y los humanos cometen errores el buen portero del español en este caso no ha demostrado serlo se le ha escapado la pelota al joven Pau López y de ellos se ha aprovechado un Rafinha que pasaba por allí y que insisto apenas llevaba unos segundos sobre el terreno de juego pues llegar y besar el santo gol para Rafinha y el cuarto, el Barça va a ganar este partido ha marcado Messi, ha marcado Suárez un doblete y ahora Rafinha en el 74 vamos a ver si el español saca el orgullo para al menos luchar por ese tanto del honor se ceba la afición del Barça con el guardameta del español con Pau López bueno, cosas de la rivalidad cosas del derbi ya la controla Enzo Rocco recorta Enzo Rocco la envía hacia la izquierda consigue acceder a ese balón Víctor Álvarez quería recortar ante la presencia de Dani Alves no lo consiguió y ahora es el Barça quien puede montar el contraataque Leo Messi suelta en cortito marcado Leibar uno a uno en el estadio del equipo armero pelota atrás para Gerard Piqué Arda Turán agarra el balón ya en campo rival se la lleva Neymar pues aparece ahora Cañas para intentar controlarla era Víctor Sánchez no Cañas evidentemente y ahora quien evita el saque de puerta es Luis Suárez que corre para intentar llegar al balón pero no consigue acceder a la pelota tenemos el ambiente en las gradas del Camp Nou ha marcado el Sevilla el gol del empate ante el Granada Javi mejor dicho Gerard Moreno intenta llevársela pero no lo consigue vemos la clasificación por abajo el español seguiría salvado matemáticamente está perdiendo el rayo y la línea de el descenso queda en 35 puntos 40 suma el español ya hemos dicho al inicio de la retransmisión que a pesar de no estar salvado matemáticamente el español si lo estaba virtualmente como se suele decir de hecho hay una estadística en la previa de este partido que decía que el español tenía un 0,00033% de posibilidades de bajar a la liga adelante así que es harto difícil que pierda la categoría el equipo blanqueazul que aún debe disputar un partido evidentemente en su estadio en Corneal Prat contra el Eibar que ya no se juega nada el Barcelona cerrará la temporada en un estadio donde sí se juegan mucho en el campo del Granada otro partido difícil para el Barça más allá de la evidente diferencia de calidad entre ambas plantillas el Granada va a ir a por todas para intentar permanecer en la élite del fútbol español no puede despistarse pues el Barça en este tramo final de campaña le queda lo que le resta de este partido al Barça la próxima jornada y también no lo olvidemos la final de Copa contra el Sevilla en el estadio Vicente Calderón esa final de Copa que se disputará el próximo 22 de mayo busca pues un doblete de títulos el Barça esta temporada pero para ello como decíamos no puede ni pestañear vemos el choque y el golpe que se ha llevado en la cara de Víctor Álvarez y vemos la ola los aficionados del Barça que están haciendo la ola en este día festivo en el Camp Nou en este derbi que se está llevando el FC Barcelona por un marcador abultado 4 a 0 el español no suma un solo punto en este estadio desde la temporada 2008-2009 desde el curso 2008-2009 el español no ha conseguido sumar una sola unidad en el Coliseo Azulgrana aunque lo cierto es que en esa ocasión no empató el español sino que ganó y fue una ocasión realmente destacada y muy rememorada en el entorno periquito porque se planteaba el español como colista de la Liga BBVA al campo del Barça el Barça era líder es el Barça de Pep Guardiola la primera temporada de Pep Guardiola ese Barça que maravillaba a todo el mundo pero a pesar de ser el español último y de llevar muchísimas jornadas sin ganar y el Barça estar en un estado de forma sublime consiguió ganar el español por dos goles a uno un doblete de el ex azulgrana Iván de la Peña un resultado que a la postre le servía al español para mantener la categoría en una temporada donde sufrió muy mucho el equipo que por aquel entonces entrenaba el actual entrenador del Tottenham Mauricio Pochettino Mascherano agarrando la pelota y tocándola ya de cara para Arda Turán se la devuelve Javier Mascherano abre para Gerard Piqué Piqué con Messi Messi ya pierde ese balón aunque le dura muy poquito la posición al español buen pase ahora de Tijereta de Neymar el centro no fue tan bueno está realizando un buen partido Neymar Junior que ha sido algo criticado en las últimas jornadas ha cuajado una temporada excelsa Neymar da Silva Santos Junior pero si es verdad que tal vez en las últimas jornadas no estaba brillando como nos tiene acostumbrados y claro bajar un poco el rendimiento en este tipo de futbolistas siempre suele ser motivo como para que se llenen con páginas y páginas de prensa y evidentemente se hablaba de que le pasaba a Neymar por que no estaba jugando tan bien que en el primer tramo de temporada aún así ya vuelve a su mejor estado Neymar Junior el hombre que mueve la pelota y que ahora la aguanta ante tres camisetas del español toca Neymar recupera a Víctor Sánchez le ha pitado falta a Víctor Sánchez y el Getafe que está empatando con el Sporting uno a uno en el Coliseum Alfonso Pérez un resultado que también favorece al español si empatan Getafe y Sporting más allá de lo que suceda en los otros campos el español se salvaría de forma matemática toca Arda Turán atrás para Mathieu Mathieu con Neymar Neymar soltando ese pase hay falta de Sergio Busquets sobre Pape Diop falta de Busquets sobre Diop sirve rápidamente el español vemos como quedaría la zona de abajo el Sporting con 36 puntos sería el equipo que marcaría la zona de descenso a la liga adelante a la segunda categoría la categoría de plata del fútbol español Mascherano la envía arriba al flanco derecho el Valencia recorta distancias ante el Real Madrid bueno pues la cosa se va ajustando ya estamos en el trama final de todos los partidos el Real Madrid gana pero ahora con poco margen y el Atlético de Madrid no consigue superar al Levante en el Ciudad de Valencia necesita al Barça que pierda el Atlético de Madrid se la va a llevar Messi o al menos lo intentaba el pase es de Dani Alves gol 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 de Neymar marca el quinto Neymar asistido por Luis Suárez vaya partido de Luis Suárez y eso que no le vimos en la primera mitad pero menuda segunda parte del uruguayo del ex del Ajax del Liverpool pase de Luis Suárez gol de Neymar es el quinto 5 a 0 en el Camp Nou el Barça que sigue arrollando y de qué manera antes hemos mencionado que en los últimos partidos ha marcado muchísimos goles el Barça y no ha encajado ninguno viene de ganar 2 a 0 el Betis antes venció 6 a 0 al Sporting antes 8 a 0 al Deportivo y ahora 5 a 0 al Español vemos en la repetición como no hay fuera de juego porque está algo despistado Robert Correa que intenta recuperar su posición en última instancia pero ya es tarde no hay fuera de juego buena asistencia buen primer pase también de Dani Alves buena asistencia de Luis Suárez y Neymar que marca su vigésimo cuarto gol esta temporada agarra la pelota marca André Ter Stegen la sirve para Gerard Piqué Piqué en el centro del campo enviándola directamente arriba balón que ya controla Gerard Moreno Gerard Moreno futbolista que apenas ha tocado el esférico en esta segunda mitad desde que saltara al campo en el arranque del segundo acto sustituyendo a Felipe Caicedo vemos la repetición del pase de Dani Alves la asistencia de Suárez el gol de Neymar toca Marco Asensio atrás para Víctor Sánchez retrasa Víctor Sánchez Rubén Duarte asiste a Pau y la afición intentando poner nervioso a Pau López a mí me da que a Pau López le van a entrar unas ganas terribles una vez acabe el partido de volver a jugar un derbi y de poder tener una mejor actuación bueno la realidad es que tampoco había cometido ni un solo error los goles no son culpa de Pau López excepto en el cuarto evidentemente ese gol de Rafinha donde podemos afirmar que fue un regalo del guardameta del equipo que entrena Konstantin Galca apertura a la izquierda ya la tiene Jeremy Mathieu Neymar Neymar se viene hacia el centro y ya se mueve por el carril central la suelta para Leo Messi Messi que puede marcar el disparo se le va algo cruzado se marcha a la izquierda de la portería de Pau López sacará de puerta el español vemos la repetición de ese arranque de Leo Messi que ha tenido dos caras en la primera mitad estuvo sensacional Leo Messi además abriendo el marcador con un magnífico gol de falta en un primer acto en el que tampoco tuvo demasiadas oportunidades el Barça pero si alguien quiso dinamizar el ataque azulgrana ese fue sin lugar a dudas Leo Messi que como decíamos en el minuto 8 abrió la lata pero en la segunda parte ha desaparecido bastante Leo Messi a pesar de ello en cualquier momento aparece y vuelve a dejar su sello en el partido apertura a la derecha mal pase de Javi López para un Marco Asensio que ya parece algo cansado el español que evidentemente lo que quiere ahora es que acabe el partido lo que quieren los futbolistas es que el partido se acabe cuanto antes mejor y a poder ser que acaben también de forma favorable los otros partidos que se están disputando en esta 37ª jornada y poder irse a sus casas sabiendo que el equipo ya está matemáticamente salvado veremos si al final se da esa conjunción de resultados o no de momento parece que sí pero aún quedan unos cuantos minutitos en todos los estadios de la liga falta sobre Neymar pelota atrás para Mascherano mueve el balón Mascherano el argentino arriba con Luis Suárez que más allá del resultado más allá de este 5 a 0 evidentemente Luis Suárez tiene hambre tiene ganas de marcar más goles todos los que pueda porque quiere ser el pichichi de la primera división española quiere ser el máximo goleador cuando marca el Granada otra vez en el campo del Sevilla y el Granada que de esta manera lucharía por salvarse ahí va ese disparo directo a puerta defectuoso de Neymar tiene posibilidad ahora de animarse Neymar con este tipo de lanzamientos osados de difícil ejecución con este 5 a 0 quien le va a negar la posibilidad de Neymar de intentarlo al menos sacará para Pablo López el envío arriba despeja Piqué hay falta de Robert Correa que se enfada no está de acuerdo con el árbitro apenas dos minutitos imagino yo que el árbitro tampoco va a añadir demasiado ha habido interrupciones ha habido cambios en esta segunda mitad hay motivos como para añadir los tres típicos minutos de rigor pero con este 5 a 0 imagino que tampoco querrá prolongar demasiado el colegiado del encuentro este derbi catalán que se va a llevar el Barça como mínimo por 5 a 0 pelota atrás de Dani Alves para Gerard Piqué Gerard Piqué basculando al final la pelota le llega a Mascherano Mascherano abre a la izquierda Jeremy Mathieu con Mascherano Mascherano atrás Arda Turán Mascherano la envía a la derecha aplausos en el estadio del Barça llega bien a la pelota Dani Alves hay peligro Dani Alves que la cuelga tras la saca de cabeza Pape Diop y no consigue salir el español Sergio Busquets con Rafinha Rafinha retrasó el cuero es para Neymar Neymar que esconde la pelota bueno se gusta un poquito Neymar ya dentro del área Neymar toca atrás ojo con Messi el balón que lo tiene ahora Duarte consigue tocar Duarte se han llevado por delante a Marco Asensio hay falta y además cartulina para Javier Mascherano veíamos ya en la delantera a Gerard Piqué el defensa del Barça que en este tipo de partidos contra el español siempre le gusta animarse si el partido acompaña e irse arriba para intentar marcar su gol Panterano del Barça evidentemente uno de los que más asimilada tiene la rivalidad con el español de hecho también fue protagonista en esos derbis previos a este esos derbis de esta temporada llegó a declarar que el español se hace decir se llama el eslogan del español maravillosa minoría y Piqué estuvo osado en unas declaraciones diciendo que bueno que si son tan minoría que a ver si dejan de ser tan minoría y llenan el estadio evidentemente unas declaraciones algo pícaras algo calientes que no sentaron bien en el entorno blanque azul ha marcado el levante ha marcado el levante lo que significa que el Atlético de Madrid da un paso atrás en esa lucha por el título lo que significa que el Barça podría estar un poquito más cerca de celebrar el título de liga de momento no va a ser así porque el Real Madrid también gana pero si marcar un gol el Valencia si el Valencia consiguiera marcar y empatar al Real Madrid con este gol del levante el Barça podría cantar en apenas dos minutitos el campeón es campeón pero para ello ahora lo que necesita el Barça es un gol del Valencia necesita que el Madrid empate su partido va 3 a 2 en el Santiago Bernabéu se regala un poquito Gerard Piqué con esa ruleta ahora intenta llevársela de nuevo pero se la quitan bueno no le salió bien en este caso a Gerard Piqué dos minutitos añadido el cuarto árbitro bueno un poquito en la línea de lo que comentábamos que el partido de día está resuelto y que tal vez no era necesario llegar al 93 llegaremos al 92 y apenas quedan 30 segundos el levante por cierto sacando coraje y orgullo para ganar al Atlético de Madrid un equipo que ya está descendido el levante ya descendió de forma matemática en la última jornada bueno pues el partido va a acabar con esa falta favorable al español tal vez pueda de esta manera el cuadro blanqueazul marcar su gol del honor vamos a ver se prepara para votar la falta Víctor Sánchez un jugador que vistió la camiseta del Barça cuando empezaba su carrera bajo palos Ter Stegen que ha sido espectador en este partido no le han llegado con peligro ni una sola vez vamos a ver si el español consigue hacer participar un poco al alemán Ter Stegen en esta última jugada del partido va Víctor Sánchez el chut alto y desviado sin problemas acaba el partido acaba el partido en el Camp Nou ha ganado el Barça ha hecho los deberes el FC Barcelona ha ganado por 5 goles a 0 concluye el partido en el Camp Nou y de esta manera el FC Barcelona está ya muy cerquita de poder cantar el alirón no obstante no lo va a poder hacer de momento porque el Real Madrid sigue ganando su partido por 3 goles a 2 en Valencia afición del Barça orgullosa de su equipo también orgulloso de su desempeño Luis Suárez que ha conseguido 2 goles en este partido y una asistencia gran partido de Luis Suárez sobre todo gran segunda parte de Luis Suárez el Barça ha ganado 5 a 0 el derbi catalán no ha habido tamudazo eso que esperaban los aficionados del español que de nuevo el equipo blanqueazul pudiera arrebatarle la liga al Barça eso que ya pasó la temporada 2006-2007 con Raúl Tomudo Montero marcando en el minuto 89 eso que hemos comentado en la primera mitad esta vez no ha sido así ya lo creo que no victoria contundente del Barça por 5 a 0 con Raúl con Raúl con Raúl